... ...Ricardo y Rosa son un ejemplo de organización... ...cabras, bueyes, ovejas, jacks... ...cada cual en su sitio y bien atendidos... ...hoy nos vamos a ver las vacas Highlands. Estas están con el pastor eléctrico y aquí han estado todo el invierno... ...esta es la cachena, es una vaca así vieja, tranquila... ...se la puede coger de los cuernos con la cuerdita esta... ...y te la llevas de paseo, si quiere... ...a ver chicas, vamos, vamos... ...uy, uy, 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 qué nervios... ...pero hombre, acierta... ¿Podemos entrar Ricardo? Sí, 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 sí. ¿No estará encendido el pastor? No hay luz, písalo y pasa, no hay luz... ...estas son muy, muy, muy tranquilas... ...tranquilas y preñadas. Este verano el puerto se habrá cubierto este otoño... ...estas deberían parir ahora, a lo mejor... ...pues antes del verano... ...estas son de primer parto, sí... ...pero con semejantes melenas no se ve nada aquí... ...ni barriga, ni ubre, ni nada. Este es un toro joven de dos años... ...se llama Skoll... ...este es el jefe, será... ...todavía no ha escalado mucho en la jefatura... ...hostias... ...casi me muerde... ...este es un perrito... ...eh, lo que pasa es que eso... ...jugando jugando te pueden mandar a la ubi... ...son animales muy tranquilos... ...pero asustan, la gente se asusta con los cuernos... ...el problema también es la retaguardia, eh... ...que también... ...las vacas también tiran coces... ...son muy tranquilas... ...pero en cuanto te ven... ...espera, se lo voy a echar... ...porque no me van a dejar en paz... ...mientras me vean con el cubo... ...pero voy a esconderlo... ...y... ...hola... ...estas son pin y pon... ...porque son iguales... ...pórtate bien... ...hoy, por lo menos... ...eh, eh... ...nuestro rebaño es todo gente joven... ...y bueno... ...todos los animales que tenemos... ...pues como mucho han parido... ...la primera vez ya en casa... ...y pin y pon... ...que conocimos en noviembre... ...recién bajadas de la montaña... ...pues creemos que están preñadas... ...y esperemos que ahora antes del verano... ...como mucho a primeros de verano... ...puedan parir, las dos... ...cariñosas sí que son... ...sí, sí, sí... ...me tienen... ...soy su ídolo... ...sí... ...bueno pues como comentábamos antes... ...los tacos estos hacen milagros... ...eh... ...tanto... ...bueno por un lado alimentan evidentemente... ...y por otro lado ayudan mucho al manejo... ...sociabilizan mucho... ...el ir repartiendo chocolatinas por el mundo... ...eh, ayuda mucho... ...ahí te damos la razón... ...luego tienen un tamaño adecuado... ...eh, como decía un ganadero amigo... ...son vacas poni... ...entonces no... ...son... ...tienen un tamaño... ...eh... ...no demasiado grande... ...y son más manejables... ...y están muy contentas con ellas... ...y la verdad es que... ...han pasado el invierno pues en este campo... ...eh... ...con aportes de comida... ...con su bebedero... ...su sal... ...y les traemos cada poco... ...un poquito de pienso... ...y aquí están tan... ...tan felices... ...ningún problema". Pero por poco tiempo... ...la montaña espera... ...a final de mayo... ...estaremos... ...estaremos por arriba... ...sí... ...todo depende de la climatología... ...extraña... ...cada año más extraña... ...pero sí... ...mal tiene que ir la cosa... ...para que... ...final de... ...de... ...de mayo... ...primeros de junio... ...no... ...no estén arriba... ...sí... ...no...